Todo está pendiente a ti, pero tú puesta pa' mi Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejan llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tu prima lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tu prima lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan final Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de no verar Te toco y hasta el mundo deja de girar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo nomás Dile que conmigo te vas Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tu prima lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu bobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo nada más Dile que tú eres mía, mía El yendo favorito de tu mind El campo que tenía toda la Tres Nida Paz Dile a tu bobo que dejen de darte like Quiero esta lucha entera Pa' recordar los tiempos de la carrera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejan llevar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, te lo hacía